En el siguiente ejercicio dice, calcule la presión que ejerce el líquido en el fondo del pozo mostrado, además me está dando que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿dónde es el fondo? Acá pues, ¿no? Acá es el fondo. Por lo tanto, de acá hasta el nivel de agua se mide la altura o la profundidad y sería de 12 metros. Listo, ya tenemos la gravedad que vale 10 metros por segundo. Entonces vamos a hallar la presión que ejerce, se llama presión hidrostática, es igual y la fórmula, densidad por gravedad por altura. La presión hidrostática es lo que queremos hallar. La densidad, ¿cuánto es la densidad? Ah ya, me dice que la densidad es del agua. Y la densidad es del agua, para que te acuerdes siempre, H2O hay que ponerle, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Entonces le ponemos solamente el número, 1000 kilogramos. Ahí está, 1000. La gravedad me han dado de dato, 10. Y la altura me han dado 12. Presión hidrostática es igual. Mira B, ya está todo reemplazado. Para multiplicar esto se multiplican los números que no contienen al cérmelo, 12 por 1 por 1. ¿Cuánto es 12 por 1 por 1? 12. Y al final se le agregan todos los ceros que encontramos. 1, 2, 3, 4 ceros. Ahí están tus 4 ceros. Le ponemos unidad que sería pascal. Y eso sería nuestra respuesta. La clave, 120.000 pascales. La A, la A de amor. Claro, lo que ella no siente por ti, ¿no?